Buenas tardes, les habla la profesora Mayra Maldonado, les doy la cordial bienvenida a la materia Derecho Civil 3, Obligaciones Parte 1, como parte del convenio de la Universidad de Falcón y el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, les doy la bienvenida, los voy a hacer su docente en esta materia durante este trimestre, espero que podamos revisar bien el plan de evaluación para que no haya ninguna duda con cada una de las actividades, les doy la bienvenida, vamos a realizar cuatro evaluaciones durante el trimestre, cada una del 25%, estas cuatro evaluaciones tienen una ponderación de 25% y deben ser entregadas en la fecha que está allí establecida. En la primera actividad vamos a realizar un ensayo con toda la temática de la unidad ONU, el ensayo debe tener la argumentación, las citas, las paráfrasis, mínimo tres cuartillas y deben utilizar las normas APA para desarrollar el ensayo. La actividad número dos que van a desarrollar tiene que estar relacionada con la teoría general de la responsabilidad civil, todo lo que tiene que ver la responsabilidad civil, la culpa, el daño, la relación de causalidad y la reparación del daño. Este segundo tema lo van a trabajar con un esquema y lo deben entregar en fecha 5 de octubre del 2022 a través de la plataforma de la universidad en formato PDF. La tercera actividad vamos a trabajar con las fuentes extra contractuales y las obligaciones, todo lo que tiene que ver con las fuentes contractuales y la teoría del negocio jurídico. Ahí vamos a hablar lo que es la gestión de negocios, el hecho ilícito, los vicios del consentimiento. También vamos a agregar lo que son los efectos de las obligaciones y vamos a evaluar con un video. Tienen cuatro temas, a cada estudiante se le va a asignar un tema, los temas van a estar asignados a través de la plataforma de la universidad, allí va usted a revisar y va a aparecer una lista donde va a estar su número de cédula y allí va a estar asignado el tema que le corresponde. El video debe tener mínimo seis minutos. Recuerden que los videos no se van a cargar a la plataforma de la universidad, los videos se van a cargar a la plataforma de YouTube y ustedes van a obtener el enlace que les dé, van a cuidar que el video esté en modo público, van a obtener el enlace después de que cargue el video y ese enlace lo van a pegar en una hoja de formato Word y ese link ustedes lo van a subir a la plataforma de la universidad donde está fija la unidad tres de la actividad. Es importante que graben el video con mucha anterioridad o con anticipación para evitar que los agarre a última hora porque pues subir un video lleva tiempo y es importante hacerlo con tiempo para que no eviten contratiempos a última hora para la entrega. La última actividad la vamos a realizar es un examen que también tiene una ponderación de un 25% y para el examen va a ir toda la temática de las tres actividades desarrolladas durante la materia. Con estas actividades vamos a desarrollar un 100% para completar un 25% por cada actividad, por cuatro vamos a tener un 100% de la evaluación. Cualquier información se pueden comunicar conmigo a través de la plataforma de la universidad y a través de mi WhatsApp en la medida de lo posible pues le iré contestando. Por aquí los va a acompañar la profesora Mayra Maldonado y para mí es un placer.